Se va Fat Boy Slim, de la tarde de Radio con Voz. Lo prometimos al aire hace un ratito. Y su papá le dijo, te estoy esperando. Dijeron en la radio que vas a hablar ahí. Es Martín Pirojansky, actor, guionista, director de cine. Bienvenido Martín, querido. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Muchas gracias por invitarme. Este aplauso te recibimos. Mirá qué calidez. Le mando un saludo a mi padre que está ahí esperando, está escuchando ahora mismo. Puede verte también si pone el canal de YouTube de Radio con Voz. Mirá esas camaritas que parecen como de estacionamiento. Busca en YouTube Radio con Voz y te va a aparecer. Espectacular esta nueva moda de día que podemos ofrecerle también a todos los oyentes y oyentas. Es como tener un programa de televisión. Prácticamente. Pero más desalineado, de repente ven como muy desprolijamente en el medio del bloque de audio. ¿No extrañan eso de la radio que no se veía? Que era la gracia un poco. Por supuesto. Yo iba vestido en pijama al hacer notas. Y ahora es como que tengo que ponerme una pincha. O sea, sé que después hay una foto, salgo filmado. Bueno, Nahuel sigue viniendo vestido en pijama. Yo sigo así en conojotas muchas veces. No le cambió mucho. Muchas veces vengo dormido. Sí, pero nosotros nos debemos al público, Martín. Y de algún modo hay que devolverles tanta lealtad. Vos sabés que tengo mucha información sobre vos. Muchas preguntas para hacerte. Te dije de dónde. Preparo mucho las entrevistas. Ok. Y vos fuiste uno de los tipos que más me ha hecho reír en el último semestre. Ay, me alegro mucho. Mirá cómo te lo periodizo. Me alegro mucho. Sin embargo, no te voy a empezar a preguntar ni por porno y helado, que me hizo cagar mucho de la risa, ni por permitidos, que me hizo reflexionar también y me hizo reír. No te voy a preguntar tampoco todavía por el método tangalanga, que es lo que estás estrenando. Que está en cartel todavía. Sí. Sino que te voy a preguntar cuál es tu método para hacer pis en la playa. Uy, ¿cómo sabés eso? Me dijeron que tenés el mejor método para hacer pis en la playa de toda la Argentina. No puedo creer este dato tan profundo. Esto es periodismo de investigación. Y meterse al mar y mear. Imagínate, ¿no? Martín, te metés al mar. Claro, es muy serio. Déjenlo responder a él. Déjenlo responder a él, que tiene un método de verdad. No, es que muchas veces estás en la playa y no te querés meter al agua porque no hace el suficiente calor, hay viento, bueno, etcétera. Pero hay una forma que se la copié a un pibe en una playa que lo vi hacerlo. Con un amigo, Juan Cruz, Márquez de la Serna, lo vimos y lo analizamos y yo lo empecé a testear. Y simplemente estás sentado en la arena, ¿no? Como con, no sé cómo explicarlo, como con las piernas, como cuando te sentás con el culo en la arena. ¿Posición de yoga o...? No, normal, como sentado así con los pies adelante. Rodillas flexionadas. Rodillas flexionadas, exacto. Eso es importante, tener las rodillas flexionadas. Y te pones, no sé, una mochila adelante, algo que tape por donde se pueda ver. Pero, perdón, perdón, flexionadas y las plantas de los pies apoyadas sobre el piso. Sobre el piso, sí. Claro. Sí, sí. Como cuando, no sé, pones las manos atrás. Como cuando te hacían hacer la filita en la colonia. Exactamente. Que el de adelante se tenía que sentar en vos y vos le tenías que hacer sillita. Con las rodillas. Con la fila india, hoy llamada fila polo originario de Amundi. Exacto. Y haces un agujero en la arena, abajo tuyo. Claro, a la altura de las rodillas. A la altura de la isla, el pito. Claro, el pito, digámoslo. Sí. Y sacás el pito por un costado. Claro. De la malla. Por una de las botamangas. Exacto. Como hizo en su momento Neustadt, digamos. Él sacó un huevo. Sí, pero podía pasar. Bueno, Neustadt estaba meando en esa foto en realidad, pero todos pensamos que no. Ah, ¿verdad? No, mentira, mentira. Él fue el que lo inventó. Él estaba usando el método. Es un saber que va, el método Neustadt. Eso, sacás el pito por el costado. Es como medio que te estás haciendo mucho pis y es como una emergencia. Claro, si no lo puedes aguantar. Si no, es como una situación que es como incómoda. Y bueno, y me hacen ese agujero que haces en la arena y después lo tapás. Inmediatamente. Sí, es difícil igual mear en esa posición. Sí, es difícil. Como te dejas hacer una fuerza de no mearse nuevos. Claro. Te queda un goteo final inevitablemente. Sí, podés estar un rato ahí esperando que gotee. Agradable todo eso. Yo lo voy a empezar a llamar el método Pirojansky. Si no te molesta, si no te molesta. Qué orgullo que sea un método para hacer pis en la playa. Es alucinante esto que me enteré de vos. ¿Por qué? Bueno, tenemos amigos en común que me han hablado de tu compromiso con la actuación. Que llega a niveles, bueno, nada, para mí admirables. Empezaste muy chico, quizás es por eso. Sí, sí. Y bueno, y ahora te metes así en la carne de los personajes con un trabajo que es prácticamente sociológico por cómo describe nuestra realidad. Porque ¿a dónde va esto? No. ¿A dónde estás yendo? Yo me sentí identificado con varios de tus personajes y en algunos veo la potencia de la autosuperación del pie que no encajaba, que lo miraban mal, que elegían último en esa fila, en el pan queso de la Colón. Para jugar al fútbol. Sí. Sí. ¿Sos así? Sí, absolutamente. Sí, sí. En toda la adolescencia me sentí como apartado. Pero era un apartado raro porque también era el de la tele. Claro. Entonces, pero el de la tele es como el popular, pero yo no era el popular porque tampoco me gustaba ser el de la tele en la escuela. Entonces, un poco en porno y helado está esa cosa de ves que los demás salen, que los demás no sé qué y vos estás como medio con tu amigo mirando porno un viernes a la noche. Hay un poco de eso que es verdad, que es totalmente biográfico. Y en el caso de porno y helado, por ejemplo, yo noté una burla del rock, del canchero, de ese otro que no te elegía y que decía, este es el raro. Sí. Y, bueno, una especie de venganza. ¿La concebiste así? Sí. Igual es polémico porque el personaje que encarna como este músico al que le va bien, que es el personaje de Nacho, que lo interpreta Eliseo Barrio Nuevo, que es compañero mío del colegio, es lindo, es músico, le va bien, se lo ve siempre rodeado de chicas, chicos, como muy libre. Pero es buen pibe. Eso me parecía importante, que el villano o que mi némesis sea buen pibe, sea mejor pibe que mi personaje, que es un desastre, es un horror, un miserable. Eso me parecía mejor porque es más odioso cuando el chabón que odiás es muy buena persona que si simplemente es un forro, ¿viste? Es más fácil odiar a un músico mala onda, canchero. Bueno, por eso digo, es una burla compleja. Vos también criticás a tu autopercibido yo, ¿no? Sí, que es un personaje inventado que no se parece a mí. O sea, eso lo quiero aclarar porque solo lo que se parece es quizás en esta cosa de outcast, como de paria del grupo, pero es un hijo de puta mi personaje, es como un mal pibe, muy mal tipo. El de Permitidos también. Total. Claro, en un momento la piba, la diosa que... Lee Solari. Lee Solari le dice, bueno, otro se habría sacado una selfie conmigo, dormida, y vos no se la habías sacado. Sí, sí. O sea, un choto total. Sí, sí, es malo, es malo. Eso a mí me hizo reflexionar. Es como que se ven burlas, pero que pegan la vuelta en algunos casos. Sí, sí. En el caso de Permitidos, aclaro, fue escrita por otros, dirigida por Winograd, que es un gran amigo mío, y después, bueno, Porno de Helado sí lo escribí y lo dirigí. Pero no sé, para mí hay algo de que los... que cada vez lo hago... empezó en volei y siguió en Porno de Helado, que es que los protagonistas que estoy interpretando siempre son muy malos, porque yo creo un poco que todos somos malos. Como que todos nacemos malos y nos vamos haciendo buenos. Nos van enseñando a ser buenos para poder convivir en sociedad. Pero vos ves a los nenes, y los primeros impulsos de los nenes, de los bebés y los niños chiquitos, son malos, ¿no? No quieren convidar, pegan... Claro, sí, sí, egoístas, egocéntricos. Egoístas, egocéntricos. Narcisismo infantil. Sí, narcisismo absoluto. Y los padres, no, convidá, no le pegues al compañero, no me pegues, ¿no? Viste, quédate acá, como empezamos, como a educar y a tratar de ser buenos por una cuestión práctica, de que vamos a crecer y vamos a ser adultos y todos tenemos más o menos que llevarnos más o menos bien. A pesar de que hay gente que sigue creciendo y no aprendió eso, como el caso de estos personajes, que su primer impulso es ese y su segundo también y su tercero también y no les importa nada y avanzan. Y yo creo que hay algo que a mí me parece muy satisfactorio de ver personajes así, que es que hacen todo lo que yo no haría. Y es catártico para mí. Y incluso interpretarlos como que están haciendo todo mal. Y es muy divertido como espectador ver que los personajes hacen cosas que no, que nadie, o que pocos hacen. Eso ya me parece divertido. Igual, obviamente, después son castigados y después van y piden perdón, ¿no? En el caso de Pornelado, él siempre es castigado y no es que le va bien con eso. Le va bien hasta un punto y después eso se cae siempre. Eso, vos, en términos de guión, ¿lo tenés como un objetivo? O sea, ¿hay una idea de moraleja en tus escritos o es simplemente el devenir de la clase? No lo pensaría como moraleja si solamente entiendo que lo que uno está queriendo decir, el alcance también, es importante entender el alcance que tiene una serie como Porno y Helado y que hay, por ejemplo, muchos adolescentes y pre-adolescentes que la ven, por ejemplo, y yo sé que eso puede suceder. Y me parece importante, yo como comunicador, qué estoy diciendo. Entonces, puedo contar que los personajes sean miserables y hagan cosas que están mal, pero me parece bueno que no sean exitosos con eso. Sí, por ahí es un poco de moralina que hay atrás de eso, pero por el tipo de producto que es, me parece que también es importante estar a la altura del alcance que tiene la serie. Eso es interesante de ver, porque, claro, uno a veces no se da cuenta de lo que es que se estrene algo en simultáneo en varios países, ¿no? Y eso también tenerlo en cuenta a la hora de crear, nada, me imagino que debe ser un peso, un condicionante. Total, total. O sea, uno puede meter la pata constantemente y obviamente lo haces porque no podés ver todo, pero a mí me interesa mucho siempre consultar, por ejemplo, Martina López Robol. Yo la llamé como consultora en un principio, sobre todo para todas las cosas de género, de porno y helado, y me gustó tanto su forma de pensar que terminó siendo guionista de la serie, porque aparte es muy graciosa y es muy talentosa. Pero me importa mucho, porque entiendo esto ahora, si hiciera una obra de teatro under en la calle Humahuaca, no sé si me preocuparía tanto porque siento que tiene un alcance a cierto público. Porque me parece que un poco, ahora en todas las notas que hice por el método Tangalanga siempre está la pregunta, ¿qué tal hacer humor hoy con todo lo difícil que es hacer humor hoy? Y yo no creo que sea difícil hacer humor hoy. Yo creo que uno se puede reír de millones de cosas sin ofender a nadie, ¿no? Estamos en un momento donde hay un montón de voces que se están escuchando, que tienen más lugar que no la tenían y que dicen che, esto a mí me ofende, no hagas chistes con esto, no sé qué, ahí está bueno escuchar, minorías, etcétera. Ahora, podés hacer chistes con un montón de cosas. Lo importante para mí es una cuestión educativa, que es lo que tiene que pasar. Yo puedo hacer un chiste antisemita acá y entendemos que nos estamos riendo porque yo sé que ustedes no son antisemitas y encima yo soy judío, aparte. Y yo también. Y vos también. Sí. Entonces todos entendemos, es una cuestión educativa. Ahora, si yo hago un chiste antisemita en la tele, en prime time, mucha gente quizás se ría diciendo, ah, es antisemita como yo, ¿entendés? Creo que hay algo importante ahí en entender que todos entendamos que está mal hacer chistes de eso, cuando todos entendamos que está mal hacer chistes de eso, hagámoslos, pero todavía no se sabe. Yo me encuentro con mucho antisemitismo, por dar un ejemplo, y gordofóbicos y un montón de gente espantosa que hay en el mundo. Entonces, cuando todos entendamos que eso está mal, vamos a poder hacer chistes más tranquilamente con todo eso. Ya que nombraste Boble, que estás hablando de porno y helado, yo vi el método Tangalanga en un rato vamos a hablar, pero ¿cómo te llevas con eso que he leído en notas, en entrevistas ahora mismo, oyentes que lo escriben cuando saben que estamos entrevistando, que dicen el Woody Allen argentino? Difícil. Antes era un elogio. Pero te lo han dicho. Sí, sí. Separemos la obra del artista. Sí, me lo dicen desde, no sé, una nota que me hicieron a los 16 años, el título era el Woody Allen argentino. Sí, sí, sí. En esa época igual no se sabía, bueno, sí, se sabían cosas igual, siempre se supo, eso es lo más loco. La hija Sunji se supo siempre. Claro, pero que te hayan comparado con Woody Allen cuando tenías 16 años, te están sugiriendo que estás hecho mierda. No, no, están hablando de un tipo de humor, me parece. Y de un tipo de personaje también. O sea, el judío neurótico, con anteojos, no sé, como que... Medio loser. Medio loser, es como un clásico y bueno, acá en el humor evidentemente como que ocupé rápidamente ese lugar, ¿no? Lo entiendo, obviamente. Hoy por hoy ya decirlo es más raro por todo lo que implica la figura de Woody Allen, pero bueno, en su momento creo que fue como más un elogio. Pero es interesante porque recién contabas que por nivelado hablaste con alguien para abordar cuestiones de género, o sea, que te interesa también esto que estabas diciendo, el mensaje, lo que comunicas y demás, y distintas cuestiones donde sabes que ese mensaje, bueno, no se ha cambiado, estamos aprendiendo un montón de situaciones. Sí, obvio, obvio, estamos en un aprendizaje total, todos, como humanidad, y hay mucha contradicción, y mismo gente que consulto, que por ahí es muy especializada, me cuenta sus contradicciones con ciertos temas, o sus guilty pleasures, ¿viste? Como, oh, me gusta esto que sé que no da, pero me gusta. O, che, ayer escuché un disco de Michael, ¿qué onda? ¿Viste? Como, sí, yo vi el documental de Michael Jackson y me quise morir durante un año, no podía escucharlo, ahora suena en la radio y me da cosa, pero digo, pero qué temazo, ¿viste? Como que, y también eso de separar al artista de la obra, no sé dónde pararme yo con eso, la verdad. Creo que es muy personal, de pronto algunos te incomodan más, otros te incomodan menos. Estamos todos en un proceso de aprendizaje, como lo estuvimos siempre como humanidad, y también hay ciclos y las cosas van evolucionando y cambiando, y hoy está bien una cosa y está mal otra, y en 10 años quizás viene un nene y te dice, ¿vos comías vacas? ¿Viste? Vos, Taco, ¿cómo comías vacas? ¿Viste? Y bueno, sí, no sé, hacíamos eso en esa época, qué sé yo. ¿Gaseosas con azúcar, de verdad? Tenían todos un auto, yo pensaba eso, y veía en la calle todos los autos que decían, todos tenemos un auto, o sea, todos los que podemos comprar un auto tenemos un auto, es ridículo. Tanta gente con autos vacíos, es una locura, o sea, es como... No, no, movemos 1.500 o 2.000 kilos de chapa alrededor nuestro y quemamos... Quemamos combustible y llenamos todo lo que está pasando y que lo estamos viendo en vivo y en directo. Martín, para vos hacer el método Tangaranga, donde justamente haces un personaje distinto a ese estereotipo, que decís, se emparenta un poco con vos, un poco con alguno de tus personajes, ¿fue un esfuerzo adicional? Porque Jorge es... hasta estéticamente es muy distinto a vos. Sí. Fue divertido, la verdad, fue muy divertido, y sobre todo el desafío era hacer dos personajes, porque para los que no vieron la peli, yo hago de Jorge Rizzi, que es un empleado de una fábrica de jabones, que es muy tímido, extremadamente tímido, que no puede hablar en público, y a través de una hipnosis que me hace Silvio Soldán, empiezo a tener a Tangaranga como una especie de alter ego, que sale cuando hablo por teléfono. Cuando levanto un teléfono aparece este Tangaranga, que es como todo lo contrario a mí, extrovertido, gracioso, etc. Entonces ya por ese lado tenía ese desafío de en la misma película hacer dos personajes. Y por un lado, bueno, Jorge era un placer de hacer a este hombre extremadamente tímido, sobre todo la oportunidad de hacer un humor más histriónico, que es algo que yo no estoy acostumbrado a hacer, pero sí hacía de chico, en Forfay, en PNP, en la escuela de Nora Mosenko, como que siempre era muchísimo más histriónico, y mi carrera me fue llevando a lugares donde hago personajes con cara más de póker, que también me gusta. Pero eso por un lado, fue muy divertido el rodaje. Y sí, a ver, yo, no sé, siento que Pablo de Porno y Helado no tiene nada que ver con el personaje de Permitidos, o con el de Volley. Digo, Pablo y el de Volley comparten que, bueno, los tres son medio miserables, pero son como que el de Volley es como canchero, o cree que es canchero. El de Porno y Helado es más tonto, es más torpe, más malo también, es bastante más malo. Mezquino, claro, sí. Sí, y es más consciente de lo loser que es, como que se siente muy inseguro consigo mismo. Qué sé yo, yo le voy encontrando matices. Quizás la gente me ve y dice, che, está haciendo siempre lo mismo. No lo sé, yo, en mi proceso, yo veo que hago cosas distintas. Y también ahí surge el tema de, este actor hace siempre de sí mismo. Primero, no sabés cómo es ese actor en persona, con lo cual no sabés si hace de sí mismo. Segundo, si lo hace bien, ¿cuál es el problema? Sí, claro. Hugh Grant me encanta, lo vería hacer eso que hace, ese torpe, tonto, millones de veces. Y vuelvo a ver Notting Hill y me encanta, digo, a mí no me preocupa eso particularmente. Chaplin hizo una carrera con un solo personaje. Pero existe esa cosa popular de que los actores tienen que hacer mil cosas. Bueno, pocos, la verdad. De Niro se me ocurre como uno que puede hacer varios. Al Pacino es medio siempre igual. En El Padrino nada más lo veo distinto. No sé. No, hay desafíos, me imagino para tu oficio, que no lo conozco en detalle, pero hay desafíos que a veces uno los ve en actores de Hollywood y dice, viste, engordó 20 kilos para hacer tal rol, qué sé yo. Y cada vez más una proeza personal que actoral, ¿no? Sí. Como, bueno, te bancaste a hacer eso. No, y aparte hay capacidades, qué sé yo, es como en el fútbol, ¿no? Es como que quiere un jugador que juegue de arquero, defensor y delantero increíble. Bueno, no sé, hay uno que es muy bueno atajando, otro que es muy bueno arriba, otro que son unos genios medio en toda la cancha. Sí. Hay de todo, no sé. Pero la transformación de Jorge a Tangalanga es interesante, incluso tiene como un efecto, como parece que algo te toma. Y ahí sí hay un cambio que se nota mucho en ese personaje que no puede hablar, no le puede hablar a nadie. Sí. Y en el otro que es, nada, termina siendo, jodiendo a todo el mundo. Sí. Sí, esa transformación, yo cuando estábamos filmando no sabía bien cómo le iban a hacer, cómo Mateo Bendeschi, que es el director, la iba a llevar adelante. Entonces en el rodaje yo hacía transformaciones en vivo, con la cámara grabándome, de pasar de uno a otro. ¿Y cómo era, no ver? No lo voy a usar. Si me pagan, sí se pagan. Cuando agarra el teléfono pone una cara, como, viste, y claro, después hay como un... Ese tipo del gordo que hacía, barabara, 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 no sé, así, una musiquita. ¿Te gusta Tangalanga? ¿Vos el humor de Tangalanga? Iba a ser, iba a ser como hacía. Tangalanga, sí, me gusta, no lo seguía tanto, la verdad, antes de la peli, sí, obviamente lo conocía, y durante el proceso de preparación de los personajes, sí, lo escuché mucho, escuché las jodas y me reí mucho, es muy divertido. Pero hay algo que me gustaría rescatar de Tangalanga, que es muy conocido por su puteada, más, y creo que Tangalanga lo mejor que tenía era el humor absurdo que manejaba. Vos escuchás las jodas y hablas cosas rarísimas, ponen en jaque la lógica todo el tiempo, un placar que llueve por dentro, cosas, todo el tiempo habla, te puedo pedir unos bombones rellenos, pero el relleno, mandámelo aparte. Como que sacaba a la gente de la lógica normal, y eso me parece el hallazgo para mí de Tangalanga. Después, bueno, puteaba increíble, tenía una forma de hablar espectacular y un montón de cosas más. Pero me gusta rescatar eso, que creo que es algo que es lo que lo volvió quien fue para mí. ¿Y tomaste contacto con algún familiar o alguien vinculado a él? Bueno, en la película participa su nieta, que canta una canción en un momento, y su bisnieta hacía de enfermera en el hospital donde estaba internado Sixto. Y ahí charlábamos un poco sobre Tangalanga, pero para la preparación del personaje yo no necesité investigar por ese lado, porque las partes que hago de Tangalanga es solamente como las jodas telefónicas, que eso es simplemente escuchar las jodas telefónicas y entender el tono que manejaba. Igual sí, obvio, después te empezás a enterar mil anécdotas de él, como el fanatismo que tenía espineta, etcétera. La gente te va... Cuento en reuniones que hice de Tangalanga y la gente saca siempre una anécdota nueva y me sorprende con algo de Tangalanga. Bueno, Sixto, el amigo, existió en la vida real de Tangalanga. Se llamaba Sixto. Se llamaba Sixto. El personaje de Alan Zabag, ¿no? Claro. En la peli. Es muy lindo y claro, recupera una época que quizás vos seas chico, porque ¿cuándo fue el furor de Tangalanga? Ochentas. Claro, yo tengo cuarenta y es de gente, creo que los que lo vivieron en vivo, que se copiaban los cassettes y que lloran, hoy tendrían cuarenta y pico. Bueno, los que yo tengo, voy a cumplir cuarenta y cuatro y en la adolescencia, en los noventa, los cassettes de Tangalanga circulaban. Sí, circulaban un montón. A mí no me gustaba, por ejemplo, por eso te pregunto, a mí no me gustaba para nada. Mirá. La lógica, la joda telefónica no me gusta. Después hay cosas que empecé a entender y aparte me di cuenta también que, por alguna razón, la gente se engancha. La gente se enganchaba, se quedaba hablando. Yo terminé la película y me puse a escuchar. Y le pasó lo mismo a Mauro. Yo estoy acá sentado porque grababa en cassette lo que escuchaba en la radio de Tangalanga en los noventa, o sea, a ese nivel de fanatismo. Me llevó el tipo a una cercanía con un medio de comunicación que me hizo querer entrar adentro. Mirá vos, mirá lo que le debemos a Tangalanga. Martín, contame, para terminar, una fobia que tengas. Un miedo irrefrenable. Uf. Qué pregunta difícil. No, bueno, hablaste recién, por ejemplo, de los combustibles que quemamos, de cómo estamos haciendo merda del planeta. Por ahí tenés miedo que explote todo y que se acabe la humanidad. Miedo. Sí, es que eso está pasando, ya lo estamos viendo. Más que el miedo es un hecho. Pensé el primero, la muerte, pero es como muy básico. Quiero decir algo más inteligente, más novedoso. Y dale, dale, ponete unos segunditos más. Bueno, miedo a la locura. Eso sí, miedo a la locura, como enloquecer, sí. Mirá, qué miedo para un autor, para un actor, para un autor. Sí, sí, sí. Igual, sí, sí. No, como que siento que es como algo que es un miedo muy neurótico, como que si sos tan neurótico creo que no te volvés tan loco. Sí, está bien, es cierto. A mí me habían dicho que tenías miedo a volar a los aviones, no más. No, no sé, sí. O sea, sí, como cualquier ser humano, no más de lo normal. No, los seres humanos son normales, no tenemos miedo a volar. Es Martín Pirozhansky, el protagonista de El método Tangalanga, una película que está en cartel en este momento, en los cines que pueden ir a ver, sobre todo los fanáticos de aquel momento y los que quieran... No, igual está bueno aclarar, porque hay mucha gente que quizás Tangalanga no lo escuchó mucho. Es una película que el enfoque que tiene de la historia de Tangalanga es totalmente inventado. O sea, toma cosas de la realidad, pero muchas no. Entonces, si no conoces a Tangalanga, Tangalanga es muy buena la experiencia porque va por otro lado. No quiero espoilear, pero no, como que tiene como un enfoque distinto. Y los nostálgicos de Madison for Five vuelven a ver a... No sé si lo habían visto, si se habían juntado antes a Martín con Julita Silverberg. Es cierto, Julita Silverberg, gran estrella de aquel envío de nuestro amigo Max Urtisberea. Martín, gracias por venir, loco. A ustedes por invitar. ¿Te gustó lo que acabas de escuchar? ¿Y qué sé yo? Búscanos en Spotify y reviví los mejores contenidos del programa. Pasaron cosas. Podcast.